Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en el laboratorio de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. Hoy vamos a estar realizando la práctica de filtros pasaaltas. El propósito de esta práctica es analizar circuitos para los tipos de filtros activos pasaaltas con pendientes de 20, 40 y 60 decibeles de cada implementados con amplificadores operacionales. Para la realización de esta práctica utilizaremos equipos tales como el oxiloscopio, el generador de señales y la fuente de alimentación. Asimismo, la protoboard a la cual se conectarán dispositivos como resistencias, capacitores y el circuito integrado TL084. Previamente, de acuerdo a las instrucciones dadas en la guía del laboratorio, se realizaron las conexiones de los circuitos trabajados. En este caso, estamos energizando cada uno de los filtros con una fuente de más o menos 15 voltios. Asimismo, estamos aplicando una señal desde el generador con una amplitud de 2 voltios pico a pico. Notemos que en este montaje ya está conectada esta fuente y este generador es el oxiloscopio. En el oxiloscopio aparecen dos señales. La señal de color azul corresponde a la señal de entrada de cada uno de los circuitos y la señal de color amarillo corresponde a la señal de salida de estos circuitos. Notemos que en la parte superior derecha de la pantalla aparece la medición tanto del voltaje pico a pico como de la frecuencia a la entrada y a la salida de cada uno de estos filtros. Vamos a proceder entonces a realizar el barrio de frecuencia indicado en la guía para el filtro pasa altas de primer orden. Vamos a arrancar entonces con una frecuencia de aproximadamente 100 Hz y vamos a incrementarla para mirar lo que es el comportamiento de este filtro. Recordemos que para esta práctica como tal se ha elegido una frecuencia de corte de 1 kHz para cada uno de los filtros el de primero, segundo y tercer orden. Para este filtro pasa altas de primer orden vamos a arrancar entonces con una frecuencia de aproximadamente 100 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico a la entrada se va a mantener en 2 voltios aproximadamente y en este primer ejercicio encontramos un voltaje pico a pico de salida de 460 milivoltios. Voy a cambiar ahora la frecuencia a una de aproximadamente 300 Hz vemos que el voltaje pico a pico a pico de salida es de 1.12 voltios paso a una frecuencia de 500 Hz vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.74 voltios ahora voy a llevarlo hasta 800 Hz. Vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 2.38 voltios y ahora voy a ubicarme en la frecuencia de corte del filtro diseñado que es de 1 kHz podemos observar que el voltaje pico a pico de salida es de 2.64 voltios ahora voy a llevarlo a una frecuencia de 3 MHz notamos que el voltaje pico a pico de salida es de 3.54 voltios ahora voy a llevarlo a una frecuencia de 5 kHz tenemos un voltaje pico a pico de 3.66 luego a una de 8 kHz tenemos una salida de 3.7 voltios pico a pico y finalmente a una frecuencia de 10 kHz en donde tenemos un voltaje pico a pico de salida de 3.64 voltios la segunda parte de esta práctica consiste en observar el comportamiento del filtro pasa-altas de segundo orden para ello vamos a realizar un barrido de frecuencia arrancando con una frecuencia de 100 Hz vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 100 milivoltios ahora vamos a ubicarlo en una frecuencia de 300 Hz encontramos un voltaje pico a pico de salida de 400 milivoltios ahora en 500 Hz tenemos aproximadamente un voltaje pico a pico de salida de 920 milivoltios ubicámoslo ahora en una frecuencia de 800 Hz vemos aquí entonces un voltaje pico a pico de salida de 2.08 voltios en este momento vamos a ubicarnos en la frecuencia de corte del filtro pasa-altas que es 1 kHz en esta frecuencia encontramos que el voltaje pico a pico de salida es de 2.64 voltios ahora lleguemos a 3 kHz encontramos un voltaje pico a pico de salida de 3.94 voltios ahora en 5 kHz encontramos un voltaje pico a pico de 3.92 voltios en 8 kHz vemos un voltaje pico a pico de 3.86 voltios y finalmente a una frecuencia de 10 kHz tenemos un voltaje pico a pico de salida de 3.74 voltios en la siguiente tabla encontramos el resumen de todos los datos obtenidos de acuerdo con las mediciones que solicitan en la guía de laboratorio como conclusión de esta práctica pudimos observar el comportamiento de los filtros pasa-alta de primero, segundo y tercer orden a partir de un barrido de frecuencia y de la medición de los diferentes niveles de voltaje para cada uno de estos filtros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!